Hola, ¿cómo están? Ya sabes, Rosina siempre esperándote para que tomes este tutorial. Una clase bellísima que te vas a quedar sorprendida de lo fácil, porque vamos avanzando poco a poco. Pero tú eres muy lista para esta clase de costura. Te quiero hablar ahora de la amistad. La amistad que es para mí, y yo la conceptuó, como algo muy sagrado. Como algo muy sagrado que la vida nos pone en cualquier momento una gente que no es ni de tu familia. Y que la quieres tanto, y es tu amistad. Y que cuando se va, ya sea que se cambie de país o se vaya, nos deja con un hueco enorme en nuestro corazón. Pero ¿sabes una cosa? Recibiste mucha enseñanza de esa amistad. Y esa amistad y esos consejos te van a servir para siempre. Por eso ahora, vamos a hacer un tutorial con mangas. Con mangas y con volados. Claro que sí. Vas a ver qué fácil es. Y vamos a trabajar con una tela que casi a nadie le gusta. Pero que es muy bella. Así es que nos vamos a los materiales. Para hacer esta blusa, vamos a necesitar unos 50 de tela de cuadritos con blanco. La que tú quieras. Tu cinta de medir. Unas hojas, porque vamos a hacer una transformación. De esa famosa manga que está en uno de los videos anteriores. Que es blusa con mangas volantes. Son bellísimos. Y muy fácil. Y fíjate la blusa que trae Rosina. Es drapeada. Como la que hicimos en el video anterior. Tú la puedes hacer en el diseño y en el color que a ti te guste más. Tijeras. Lumones para tela y papel. Alfileres. Tu regla de corte. Y las ganas de aprender. Y nos vamos a la realización. Aquí doblé la tela. Un tramo. Y acomodé este molde que ya lo hemos hecho en videos anteriores. Acuérdate que te dije que no los destruyeras. Que los guardaras. Las que no los han visto cómo se hace. Búsquenlo en los videos anteriores. Lo acomodamos. Y ahorita sí. Dejando un margen de costura de un centímetro. Vamos a recortar. Igual hacemos con el delantero. Ya cortamos la espalda en el borde de la tela. Dejándole igual un centímetro de costura. Y vamos a cortar. Aquí ya acomodé el molde de la manga con tus medidas. En ese video de blusa con manga volada. Está explicado perfectamente y muy fácil cómo puedes sacar este molde. Ahora, en este caso, la vamos a ocupar cerrada. ¿Y cómo le vamos a dar el largo de manga? Va a ser que te la tomes de donde empieza tu hombro hasta antes de que termine el codo. Ese es el tamaño que vamos a darle de largo a la manga. De ancho la vamos a dejar un poquito flojita para que tenga mucho juego la blusa. Acuérdate, en el video de blusa de manga volada, está cómo hacer esta hermosa manga. Y nos vamos a cortarla. Aquí ya tenemos cortado lo que es la espalda, las mangas y el delantero. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a unir por los hombros con costura recta. Porque acuérdate que te pedí que tuvieras bies. Porque le vamos a poner su bies en el cuello. Aquí ya cosimos el bies en el cuello. Ahorita nos vamos a dedicar a coser las mangas. Te voy a dar un método tan fácil, tan rápido, que te vas a quedar sorprendida. Aquí tenemos la manga. Únicamente la doblé a la mitad. ¿Qué vamos a hacer? Porque fíjate con lo que va a hacer Rosina. Exactamente a la mitad de la parte de arriba le va a poner una marquita. Esta marquita tiene que coincidir con la costura del hombro de la blusa. Y nos vamos para que la veas cómo queda. Aquí está la costura del hombro. Y aquí está la marquita que le hice yo para que coincidiera. ¿Con qué nos vamos a ayudar? Con nuestros infallables alfileres. Aquí ponemos uno y le vamos dando la vuelta hasta terminar en donde termina la sisa. Y nos vamos a la costura. Igual lo hacemos de un lado y del otro. Aquí está, como te había dicho antes, puesto el bies en el cuello. Ya pusimos lo que son las mangas para que veas que con esa técnica que tiene Rosina te quedan exactas. Vamos a cerrar costados y ahorita te voy a enseñar a hacer los volados para las mangas. Aquí ya está cocida lo que corresponde a la manga. Y esta tela que me quedó, por eso te pedí unos 50, vamos a sacar el volado de la manga. ¿Cómo le vamos a hacer? Únicamente la vamos a dar. Primero, doblando en cuatro. Aquí está. Exactamente donde te dé el tamaño de la manga, ahí es donde lo vamos a cortar. Aquí lo marcamos. Para que te quede bonita. Este es el ancho de tu manga. ¿Qué largo lo vamos a poner? Pues el largo que a ti te guste más. Yo en este caso lo voy a poner de nueve centímetros. Y marco alrededor de los nueve centímetros. Aquí está. Aquí está. Y cortamos. Aquí ya corté lo que va a ir en el vuelo de la manga. Lo doblé a la mitad y lo vamos a pegar o lo vamos a coser en donde termina la manga. Aquí lo que corté ya lo dividí a la mitad porque corresponde una parte para una manga y otra parte para la otra. ¿Qué le vamos a hacer para la terminación? Le vamos a poner su bies, todo el vuelo, lo vamos a pegar a cada una de las mangas de cada lado. Así queda de hermosa esta blusa con volados. ¿Ya aprendiste a hacerla? Hazla del color que a ti te fascine. Pero ¿sabes qué? Ya lo aprendiste con Rosina aquí en la casa de Rosina. Ya viste que estás aprendiendo cosas bonitas, cosas de moda y que no son tan difíciles. Vamos a ir a más y a más. Mando saludar a toda la gente que me ha escrito. Ténganme paciencia porque son muchísimas. Un saludo y un beso a todas. De tantos besos ya hasta me cansé. Así es que necesito el like y que compartan la página. ¿Y saben qué? Vámonos a bailar con esta hermosa blusa. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!